Me gustaría que hicierais un ejercicio conmigo, que os imaginarais cada uno de vosotros andando por este pasillo y viniendo a esta alfombra roja tan bonita y que os imaginarais contando algo muy importante para vosotros, indiferentemente del tema, desde vuestra experiencia, conocimientos y visión, únicamente dependiendo de vosotros. Estaríais temblando las piernas, se forma un nudo en el estómago y la lengua se traba, no salen las palabras. Y ahora os volvería a pedir que hicierais el mismo ejercicio, vinierais por el pasillo, llegarais aquí a esta alfombra roja, que contarais algo muy importante para vosotros, desde vuestros conocimientos, experiencia, desde vuestra visión, dependiendo únicamente de vosotros. Pero ahora hay una diferencia. Estáis solos, no hay nadie. Las piernas ya no tiemblan, ya no tienes un nudo en el estómago y la lengua ya no se traba, las palabras brotan. Esto me hizo pensar, ¿hasta qué punto soy yo sola y hasta qué punto? Nosotros somos solos y el entorno, lo que nos rodea, las personas, los juicios, las emociones. Y ese fue el motivo que me hizo que hoy estuviera aquí. Porque el no inicial lo decía el miedo y no lo decidía yo. Y me negaba a depender únicamente del miedo. Esto me hace recordar una frase muy importante para mí. Nunca dependas de nadie. Así como la escuchamos, tiene mucha fuerza y nos da una sensación de… brota, ¿no? Unas palabras como decir, claro, todo lo que yo hago y todo lo que yo decido depende únicamente de mí, como persona independiente y libre. Pero realmente es así. Yo os voy a contar mi experiencia. Esta frase me la dijo mi madre. Y bueno, mi hermana y yo teníamos muy claro el significado que tenía. Pero sobre todo lo importante que era para mi madre que entendiéramos todo lo que englobaba esa frase. Estábamos estudiando y estábamos labrando nuestro futuro. El futuro no era… bueno, no nos había quedado muy claro. La vida se encargó de que nos quedara fuego, ¿no? Y nos vimos en la situación de tomar decisiones únicamente dependiendo de nosotras, de mi hermana y yo solas. Desgraciadamente. Eso nos marcaría mucho más. Y la frase cobró con mucha más fuerza. Y se la fuimos transmitiendo a mi hermana pequeña. Pues bueno, en esa situación y con nuestros conocimientos nos lanzamos al mundo laboral. Bueno, empiezas a ganar dinero y empiezas a sentirte un poco independiente. Y toda la pasión que le pones a todo lo que haces pues tiene sus resultados. Pero había algo en mí que me decía que no me sentía del todo realizada. Que me faltaba algo. Y era que no encontrara mi vocación. O los primeros pasos que empezaba a dar no eran… bueno, no lo percibía. Y esto me hace que pediros que nos traslademos un poco al momento actual. Me parece que es la mejor manera de que me entendáis. Y es en el momento en el que estoy ahora, que estoy en un proyecto, que me saca una sonrisa, que me ilusiona. Me gustaría definir a Alberto, aunque no le guste mucho, para que entendáis un poco todo lo que hay detrás de este proyecto y que entendáis más lo que intentamos transmitir. Es una persona bohemia, humilde, con muchos conocimientos, amante de los animales y de la naturaleza. Pero sobre todo una persona muy equilibrada. Y eso lo llevó al viñedo y a una bodega. Y está hoy aquí porque mejor que él no lo podía contar yo. Así que Alberto, por favor, si puedes pasar. Me costó que me lió. Tenía que hablar ella sola, pero anteayer me metí una encerrona y me dijo que no tienes que venir conmigo. Y bueno, creo que la llevaré toda mi vida, pero bueno, ahí voy. Se ha olvidado deciros una cosa de mí, que fui economista, aunque ya de pequeño soñaba con ser campesino. Trabajé 20 años como economista. Ahora eso sí, repitiéndome cada día que eso era algo coyuntural y que algún día iba a dar un vuelco de mi vida. Por azar vine a Galicia y por azar hizo que una casa con una viña se pusiera delante de mí. Y yo creo que esa viña despertó el neno labrego que llevaba dentro y ese neno empezó a andar. A los pocos años ya hice una pequeña bodega en Gambados y poquito tiempo después ya me quité definitivamente el disfraz de economista. Cuando empecé, pues como tenía poquita idea, pues dependía completamente de técnicos que me indicaban lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo. Y había algo que me chirriaba. Realmente me preguntaba, ¿hace falta una viticultura tan agresiva para conseguir albariño en Gambados? Si fuera así, pues igual es que me había equivocado el camino, porque eso no era congruente con mi forma de entender la vida, con mi forma de ver la naturaleza. Pero decidí explorar si era posible una viticultura más sostenible. Y hoy en día os puedo asegurar que casi me satisface tanto más que conseguir una buena uva, conseguirla de una forma prácticamente ecológica. Poder decirme a mí mismo que otra viticultura es posible. Y cuando empecé, elaboraba unos vinos que estaban bien hechos, unos vinos correctos, pero realmente eran vinos que a mí no me acababan de convencer. No me veía reflejado en esos vinos. Pero se vendían bien, como se vendía bien prácticamente cualquier albariño. Pero llegó la crisis. Y con la crisis, pues ya se dejaron de vender también los albariños. Y mis vinos empezaron a vender mal. Y me di cuenta de que realmente no había prácticamente nada que diferenciara a mis vinos de la cantidad de albariños que había en el mercado. Y que no tenía otro arma para vender mis vinos que el precio. Y una bodega pequeñita, que su argumento de venta sea el precio, pues francamente está abocada al fracaso. Era mi caso que año tras año la situación económica se iba complicando, llegando en el 2013 a una situación ya insostenible. Yo sentía que había fracasado. Incluso físicamente estaba en una situación muy mala. Pero bueno, y realmente en aquellos momentos lo único que quería era vender la bodega y salir de aquel infierno. Pero bueno, en mi pueblo dicen eso de perdidos al río. Y probablemente sacando fuerzas de no sé dónde, pues decidí por lo menos intentar hacer los vinos que a mí me gustaran. Y decidí arriesgar. Decidí dejarme guiar por mi intuición y por la experiencia que había ido cogiendo en estos años. Y inspirándome en parte en la forma de elaborar de antaño, como hacían los vinos los abuelos, pues por ejemplo empecé a hacer un vino pisado la uva con los pies. Como luego me dijo Silvia que había hecho ya de pequeña. Y un albariño con un blanco con alma de tinto. Y ese vino pues triunfó en Estados Unidos. Y eso me dio fuerzas para ir perdiendo miedos, arriesgando más, buscando nuevas elaboraciones. En muchos casos simplificando. Yendo a formas de hacer más artesanales. Cambiando vinos por madera. Y iba viendo que cada vez los vinos los veía más auténticos. Vinos que sentía que me reflejaban a mí más. Me sentía más a gusto haciendo esos vinos. Y resulta que a mis clientes también les gustaban más. Y no solo a los clientes, sino que aparecían nuevos clientes. Y las ventas, pues también iban creciendo. Y no solo eso. Veías que cuando venían a visitarte, sobre todo clientes del extranjero. Bueno, querían que les transmitieras lo que habías logrado en Viña. Querían conocer las tradiciones que había detrás de los vinos. Y de esa manera llevarse a sus países con cada botella un trocito de la historia de Galicia. Pero sobre todo querían conocer la persona que había detrás del proyecto. Querían conocer la historia personal. Querían conocerme a mí. Bueno, Alberto, querían conocerte porque eres una persona exitosa. Y sé que no nos gustan nada las etiquetas, pero es así. Es una realidad. Yo, en cambio, nada más en las aguas turbulentas del fracaso. Y lo noté ya desde niña. Cuando me había marcado el objetivo, iba en camino de empezar mi carrera, la que fuera, la que decidiera, y terminarla. Y no pude. No porque ese fracaso lo notara porque, por ejemplo, lo sacara mi hermana. Una persona a la que admiro como profesional y como persona. Sino porque, a lo mejor, tenías la sensación, por el momento o la sociedad, de que no se te auguraba un futuro muy estable. Que no te iba a dar la economía para conseguir esa independencia que yo necesitaba. Bueno, me negaba. No podía ser. Y esos primeros pasitos que fui dando en el comienzo, que será mi vocación, por lo trasladé a emprender. Y me lancé a montar un negocio, un laboratorio de vinos, con aula de formación, donde también asesoraba bodegas, pero mayoritariamente a pequeños artesanos del vino. Estaba ilusionada, tenía mucha energía y creía mucho en mí. Pero bueno, ya empezabas a escuchar algo de la crisis y la liquidez era muy justita. Y pronto, poco a poco, lo empecé a notar, muy pronto. Pero bueno, seguía luchando. Seguía luchando porque me negaba a fracasar. Y porque sabemos que nuestra sociedad no acepta el fracaso, y yo menos. Me puse a hacer otros trabajos, a ser multiempleada, a invertir más el dinero, pero no iba. Eso hacía que dudara más de mí, entraran miedos, si realmente estaba haciendo lo que me gustaba, si fuera el camino acertado, el que había tomado. Pero bueno, en el momento de desesperación ya, como bien decía Alberto, por ello también surgieron unas catas. Unas catas con unas amigas que funcionó. Bueno, curiosamente, hoy, hace cinco años, que daría la primera cata, ¿no? Funcionó tan bien que me hizo ir por Galicia dando más catas y tuve buena aceptación. Empezaba a sonreír otra vez. Había recuperado la sonrisa, pero sobre todo había recuperado la ilusión. Y me di cuenta que sí amaba lo que hacía. Sí que me gustaba lo que hacía, pero no era el momento. Y aunque funcionaron, era insostenible la situación y tuve que cerrar. Y en ese camino me encontré a Alberto. Llegó a ser cliente mío. Y después de unos años, después de cerrar, pues nos cruzamos y me hizo una propuesta que me gustaría que compartieras otra vez. Bueno, yo soy muy enemigo de las etiquetas de éxito-fracaso. Y para mí, el fracaso, entre comillas, de Silvia, era una garantía de éxito en el proyecto que le iba a proponer. Porque si había sido capaz tan joven de crear su propio negocio, además, en el proceso de abrir e incluso cerrar el negocio, seguro que había sido una enseñanza tremenda de conocimientos y de experiencia. Que seguro que nos iba a ayudar a no cometer los mismos errores y a tener más éxito en el proyecto que le quería proponer. En aquellos momentos, los clientes me estaban pidiendo que hiciera más vino. Y yo me debatía entre quedarme como estoy o realmente hacerle escaso y hacer algo más vino, ¿no? Pero tenía miedo que en el proceso ese de crecimiento que perdiera mi alma. Y no quería. Quería seguir haciendo vinos de los que realmente me sintiera contento, me sintiera orgulloso, ¿no? Y necesitaba, para ese proyecto, necesitaba a alguien. Y yo consideraba que Silvia era la persona ideal para acompañarme. Entonces, se lo propuse. Tardó meses en contestar. Se lo pensó muchísimo. Y no sé si hizo bien o mal. Pero bueno, hace dos años que ya trabajamos juntos. Y juntos, pues, seguimos arriesgando. Seguimos haciendo nuevas elaboraciones. Hacimos, por ejemplo, un albariño de uva podre, que también triunfó. Seguimos buscando nuevas maderas. Entonces, hacemos elaboraciones con madera de castaño, como también se hacía hace muchos años. Incluso buscando nuevos materiales. Y hacemos también albariños en tinaja de barro. Seguimos haciendo los vinos que nos gustan. Y los vinos que nos sentimos identificados. Y en esta última vendimia, por ejemplo, pues, cumplimos un sueño de Silvia. Que es hacer tintos con alma de blancos. Y ahora, cuando esos clientes, sobre todo clientes extranjeros, vienen a visitarnos, ya no solo preguntan por lo que hacemos en la viña, la historia que hay detrás de los vinos, o preguntan por mi historia. Ahora ya pregunta por la historia de Silvia. Ahora ya somos Alberto Nanclares y Silvia Prieto, viticultores. Bueno, a mí me gusta más decir que somos unos artesanos del vino. Porque estamos en el viñedo y etiquetando botellas y, bueno, todo el proceso. Y eso es lo que nos apasiona. Realmente, ahora quiero creer que entendéis por qué necesitaba que Alberto estuviera aquí. Porque yo dependo de él y él depende de mí. Curioso. Pero, bueno, hemos cumplido nuestros sueños. Hacemos lo que, bueno, lo que más nos gusta. Y, bueno, transmitimos la pasión y las emociones que brotan. Pero también tenemos nuestra libertad y tenemos nuestra independencia. Porque cada uno aporta su esencia. Y esto me hace ir atrás, recuperar la frase de mi madre y decir nunca dependas de nadie. Ya a lo largo de mi vida cobró muchos matices. Y yo sé que mi madre no buscaba la radicalidad de esa frase. Buscaba que el camino que yo labrara, que me guiara a lo que yo quería y que siempre estuviera presente la independencia, la importancia de eso. Y ahí está la clave. En todo lo que hagáis, para mí, tenéis que poner vuestra personalidad. ¿Cómo sois? Y tenéis que poner vuestra identidad. ¿Quiénes sois? Porque, al final, eso es lo que os va a dar la libertad. Muchas gracias. 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 Gracias.